Y la gran tormenta invernal amenaza con aguar las navidades de millones de estadounidenses. Ya se reportan varios accidentes mortales. Nuestra colega Macarena Ivanistevich tiene el informe. El centro norte de Estados Unidos sufre hoy el embate de la primera gran nevada de la temporada. Esta ha provocado la cancelación de más de 500 vuelos. Nos dijeron que no podíamos viajar hasta el lunes y nuestro viaje en el crucero estaba previsto para mañana. 18 estados están luchando con la acumulación de nieve de más de un pie de altura, lluvia y fuertes vientos. En Iowa, dos personas perdieron la vida y otras siete resultaron heridas en un choque múltiple de 25 vehículos que ocurrió a 60 millas de Des Moines. En Nebraska, Kansas, Wisconsin y Utah, también otras cuatro personas fallecieron en accidentes de tránsito. Todo el mundo debería manejar con tiempo e ir más despacio. Todos llegarán a su destino si van con cuidado. Más al sur, en Mobile, Alabama, una banda de tornados destruyó techos de edificios y volcó camiones, pero no dejó heridos. Sin embargo, la alerta de tornados sigue en pie para Mississippi, Louisiana y Alabama. El temporal es particularmente traumático porque se aproxima a la Navidad. Y la AAA pronosticó que casi 6 millones de viajeros utilizarán estas carreteras este largo fin de semana. Para América Noticias, les informó Macarena. ¡Gracias! ¡Gracias!